Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo Otro día más acá en el Betaclub Argentina Hoy vamos a hacer un video de, pum, alimentación chicos, alimentación Estuve leyendo, no en ese libro sino en este, distintos alimentos para las crías Y el video que vamos a hacer hoy va a ser un alimento que es muy conocido por todos Que todo el mundo le da a sus crías, pero yo hoy les voy a dar una nueva fórmula Nueva fórmula para hacer micro gusano de avena Chicos, este tip que les voy a dar es maravilloso Se lo compartí a un amigo mío que tiene guppies y animales africanos y simples africanos Hizo una cepa, él venía haciendo cepas normales de micro gusano Hizo una con este método, me pasó el video y pasó algo asombroso Nunca una cepa duró tanto tiempo chicos Los invito a que vean este video y aprendan con nosotros a hacer esta nueva fórmula de micro gusano de avena Vamos Bueno, como todos saben nosotros hacemos los micro gusanos de avena en frascos como estos Esto es un bote de plástico, si Lo que hacemos es poner un dedo de avena, tiramos la cepa y listo Ya tenemos nuestra cepa de micro gusano, no tiene ningún invento La avena está mojada con agua o con leche hasta que se forma una cremosidad Y una vez que se forma la cremosidad, fíjense que esto es como una gelatina Y ahí le echamos la cepa de gusanitos y vive lo más bien Hasta ahí vamos bien, esa es la fórmula 1, la más conocida, la clásica Bueno, yo tuve una revelación, se me ocurrió dándole comer a Fermín Te estábamos dando comer avena a Fermín y vi la textura de la avena Como estaba cocinada, me gustó Empecé a probar con la avena cocinada Tuve el mismo resultado, si, o sea que no pasó nada, nada mágico Pero el otro día me da el plato, me dice Julieta Y cuando me da el plato le digo, ¿esto qué es? Y me dijo, esto no es avena, esto es nestum Así que bueno, empecé a hacer las cepas con nestum, chicos Y las cepas con nestum funcionan exactamente igual Le voy a dejar por acá el video Porque yo ya mostré cómo hacer las cepas con nestum Pero hoy, tenemos una revelación En este libro, que se llama Usted y su Acuario Que no sé si lo van a conseguir, quizás, sí En la parte de la alimentación Van a encontrar donde dice, cultivo de micro gusano de avena Este libro es del año 79, gente Año 79 No lo voy a inventar nada nuevo Esto es del año 79 Pero bueno, por eso uno descubre cosas Que están fuera de época Como me dijeron, vos lo que pasa es que usaste ese libro Y son cosas que no van a servir Acordate que este tip te va a servir Algo importante para saber es que el micro gusano de avena Consume lo que será la fermentación de la avena Entonces comen eso, la fermentación de la avena Que es como el líquido que queda entre la avena y esa aguita que se forma De ahí se alimenta el micro gusano Y esa fermentación Larga mucho olor, gente Larga mucho olor Así que ¿Qué hago yo? Fíjense, esta cepa es de avena Esta es de avena, ¿ven? Yo le pongo otro recipiente arriba No queda hermético Pero cuando lo estapo Es terrible, ¿sí? La cepa de avena Se pone así, negra Y fea Medio seca Sí, más o menos a los 15, 20 días Como mucho Puede llegar a durar un mes La cepa Con nestum Me dura Un mes y medio Y el olor no es tan fuerte, chicos No es tan fuerte como el de la avena sola ¿Sí? Es más respirable Tiene olor feo Un olor a vinagrado Pero La cepa con nestum Tiene un olor a vinagrado Pero la proliferación de los gusanitos Es increíble ¿Se ven? Todo el borde ¿Sí? No sé si se llega a ver el movimiento Ahí está Esto está hecho con nestum Y más o menos dura un mes y medio ¿Sí? Entonces Está bueno este Porque No larga eso blanco Que tiene la avena Yo agarro con un pincelito Y mojo directamente el nestum Lo paso a agua limpia Y después lo cuelo Y lo paso a la pecera ¿Sí? Entonces tenemos Esta cepa con nestum Que dura Un mes y medio ¿Sí? Y nos da un tiempo más prolongado Para poder alimentar Y fíjense que es menos cantidad Se le pone mínimo ¿Sí? Lo que yo hago En vez de armar otra cepa Preparo avena Eh, perdón Preparo de vuelta a nestum Y le voy agregando Entonces La sigo manteniendo Y así la puedo tener Inetar ¿No? Hasta que se me llene El frasco hasta arriba ¿No? Pero esa no se pone fea ¿Sí? Le voy a mostrar una Que se puso fea De micro gusanos Esta es la actual De micro gusanos Que tiene un olor terrible Que se va poniendo Así un color Medio café con leche ¿Sí? Y esta ya se secó Miren esto ¡Buf! ¡No! ¡Fu! ¡Fu! Y no saben el olor Que quedó Acá Bueno Esta es terrible Esta ya es para tirar La dejé Para mostrársela Y ¿Qué hice? Le pedí a mi amigo Que me mande Un videíto De cómo armo la cepa La nueva Con la Mega Fórmula Así que Ahora Vamos a ver La nueva Fórmula De los micro gusanos Y les aseguro algo Que no lo van a poder Creer Acompáñenme Bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer dos cepas Una En este frasco Con avena Una en este frasco Con la Estum Para mostrarles Cómo hacerla ¿Si? 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 tenemos preparada agua agua que trajimos de una pecera un poquito acá 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 y Ahora lo que hacemos es agregar un poquito de la cepa de los gusanitos, en una y en otra, listo, en el transcurso de 48 horas a una semanita ya esta cepa va estar llena y van a estar todos los micro gusanos subiendo por los bordes. Acá está la esperada cepa con café, en el vaso le ponemos café de filtro, esto en McDonalds lo regalan, es el café que se hace con el filtro papel, se pone más o menos un centímetro y medio o dos centímetros de base, lo agitamos para que no quede aire y ahora lo que voy a hacer es apisonarlo un poco para que quede bien aplastadito pegadito al fondo y cuando eche la avena no se me revuelva. No se me revuelva, perdón. Una vez apisonado, lo vamos a mostrar para que vean cómo queda. queda la base de nuestro vaso llena de café y se ve así, ven. y si huelen, obviamente tiene un olor a café. Lo que hicimos ahora es preparar en un lugar externo una porción de avena, si, mezclada con leche, esta avena fue cocinada previamente pero se puede hacer con la avena cruda. Al hacerla cocinada queda más cremosa y queda mejor la viscosidad y ahora por medio de una cucharita voy a pasar un poquito de la cepa, de la cepa de micro gusanos que tengo en uso. Listo y ahí tenemos armada nuestra cepa de café y ahora miren el resultado. Esta cepa que estamos mostrando acá en este vídeo tiene 5 meses chicos, 5 meses y fíjense que todavía siguen subiendo los gusanos, no se puede creer. Vieron chicos, vieron eso, tan simple como eso, un poquito de café, con un poquito de café la cepa dura casi 5 meses. Es la mejor manera de mantener alimento continuo durante un montón de tiempo chicos, si uno no tiene que estar repartiendo o vendiendo cepas, armando una sola cepa, te dura 5 meses, no es largo olor, tu señora no te echa de casa, es buenísimo y la podemos mantener adentro. Vamos, vamos, así que bueno ya saben, avena con agua o leche y la cepa micro gusano, más o menos dura un mes, ¿si? En vez de avena, nestum, nestum con agua o leche, va a durar más o menos entre un mes y medio y dos. Y si ustedes le van agregando, la pueden estirar. Pero la ganadora es la fórmula de café-avena. Y voy a probar, que no probé, café-nestum. El tema es el pasticho, cuando yo lo mezclo que no sea muy chirre, que no se me mezcle, que no quede el café arriba. Lo importante es que quede la capa de café sellada con la avena o con el nestum, arriba de los gusanitos. Fin del problema. ¡Vamos! Estos son los nuevos tips que le da Betaclu Argentina para que ustedes puedan tener sus crías maravillosas, puedan alimentar a sus bichos y nada, y que todos sean felices, tanto los peces como ustedes. Gracias a mi amigo, usted su acuario, ¿si? Gracias a mi amigo, ¿si? De Acuarama, que los libros no pican, chicos, que es lo mejor. Hay información vieja, pero es muy útil y siempre trasciende en el mundo. Trasciende en el tiempo. Así que, nada. Ya saben, si les gusta este tipo de video, pa, 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 revienten el video, si, si, si. Si todavía no se suscribieron, suscríbanse que vienen grandes novedades. Y los dejo con esta pantalla final que augura un nuevo ciclo para Betacluya Argentina. Gracias.